Yeah Jejeje Ah Ah Al fin me liberé Fumando yo seguiré Bebiendo yo seguiré Vacilando seguiré Ya nada me ata a ti ni me detiene a mi Pino Traizo todo lo que tu nunca supiste hacer Todos los días la quiero ver Su cuerpo me arrebata y no se lo que tiene pero tu recuerdo no maltrata ya Pino Traizo todo lo que tu nunca supiste hacer Todos los días la quiero ver Su cuerpo me arrebata y no se lo que tiene pero tu recuerdo no maltrata ya Pero si tu la vieras puedes especular que ella es otra cosa no es una mujer cualquiera su mirada le roba a la ama cualquiera Su NGT con tajita es ciega Tu fuiste la que perdiste Yeah Ahora me disfruto cuando ella se desviste Tu recuerdo ella casi no existe A ti no te repito nunca vuelvas y te aliste Así que síguelo de largo Ya yo no te cargo Y otra no uso aquel sabor amargo Ya ni recordes ya no te guardo Ya ni quedan fotos por el álbum Tu fuiste la que perdiste Yeah Ahora me disfruto cuando ella se desviste Tu recuerdo ella casi no existe A ti no te repito nunca vuelvas y te aliste Baby Pino Traizo todo lo que tu nunca supiste hacer Todos los días la quiero ver Su cuerpo me arrebata y no se lo que tiene Pero tu recuerdo no maltrata ya Vino Traizo todo lo que tu nunca supiste hacer Vino Traizo todo lo que tu nunca supiste hacer Todos los días la quiero ver Su cuerpo me arrebata y no se lo que tiene Pero tu recuerdo no maltrata ya Puñeta Es la puta madre Y el que diga lo contrario me le cago en su madre Jajajaja Este es mi turno Jajajaja Baby Killer La amenaza Cartoons Y no el cartoon network cabrón que ya no existe tampoco Y tampoco yo va alto Y tampoco yo va alto Sarkozy Sarkozy Tuna Tuna Mat Zie Gracias.